Pero en esta misma plenaria que terminó en horas de la madrugada, los diputados con 58 votos también superaron el veto del presidente de la República, Nayib Bukele, esto al decreto 648 que contiene medidas para atender a la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica. Con esta decisión, de acuerdo, los diputados están cumpliendo con la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debido a que, de acuerdo a lo que informaron, fue discutida con funcionarios del gobierno, aunque al final no recibió el aval del presidente de la República. En respuesta, el mandatario, es el tuit que estamos viendo en este momento, dijo que además de regresar a su escritorio, luego va a la Sala de lo Constitucional más desfasado e innecesario ese madrugón, dijo el presidente Bukele.